De corazón a corazón, los mawis He visto entre los árboles mi pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante, y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Y con sentimiento para ti Los mawis Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor 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 ¡Oh!